Hola, soy Javier Feser, hago películas y me lanzaría a la piscina por miles de millones de cosas, las más importantes por contar historias interesantes y me lanzaría a la piscina por cualquier cosa que tuviera que ver con la protección de la infancia y por la educación de los niños, que me parece la base de cualquier sociedad sana.